Hola Youtube, yo soy Lucho Garram, muchas gracias por hacer click en este video, una vez más voy de viaje y les hago este video para que me acompañen en esto que es una experiencia en la cual he estado trabajando 22 años y finalmente lo voy a lograr. Entonces hemos cambiado 4,600 pesos por 20,000 yenes, no tengo idea del poder adquisitivo de esto, aún no estamos en la sala donde va el vuelo de Tokio, entonces hay que matar el tiempo y por eso traje mi Switch. Bueno y ya estamos arriba del avión, bueno entonces cuantas horas son de vuelo? 14 horas y media, a donde vamos? A Tokio, Narita, son las 12.25 y el vuelo sale 12.50, entonces en 25 minutos vamos a estar en pista. Para este viaje tuve la oportunidad de ir en cabina premier. Entonces ahora te voy a contar un poco de la comida que Aeroméxico sirve durante el vuelo. Yo soy alguien que se duerme temprano generalmente, entonces luché un poco contra el sueño viendo coco para esperar la cena. Dentro de las primeras dos horas tras despegue te dan la cena, que realmente es un refrigerio que casi siempre consiste en algún tipo de fruta y quesos acompañados de vino o cerveza. Pasadas unas 6 o 7 horas del despegue se sirve una comida fuerte, esta consiste de algún tipo de carne, res, pescado o pollo, con alguna guarnición y postre que casi siempre está bueno. Aquí es donde empieza el jet lag, porque tienes que hacer una comida fuerte que en tiempo de México sería tu desayuno, pero según el cielo tú deberías estar dormido. Dos horas antes de aterrizar, es decir, tras 12 horas de vuelo, se sirve el desayuno, porque en Japón ya son las 5 de la mañana, pero para tu cuerpo son las 12 del día y sigue oscuro. Así que los huevos, fruta y croissants resultan un poco insuficientes si estás acostumbrado a comer pesado a mediodía. Estamos a punto de aterrizar y toca ahora mencionar los precios de un vuelo redondo. Para esto, hice un ejercicio hoy 3 de abril de 2018, cotizando un vuelo con 3 meses de anticipación, es decir, en julio, y estos son los precios anunciados en la página de Aeroméxico, donde el segmento sencillo en clase económica está en $14,459 pesos de ida y va subiendo dependiendo el grado de confort que escojas. El regreso, por otro lado, es un poco más económico porque en este ejemplo decidí calcularlo con un vuelo de lunes a $9,686 pesos. A esto, hay que agregarle la posibilidad de un ascenso con AM Plus o de comprar algunos Ancillaries, dependiendo nuevamente del grado de confort que requieras. Si quieres más detalles sobre los vuelos Premier y Sky Priority, dale click a la tarjeta que aparecerá ahora en tu pantalla o busca el link en la descripción de este video. Después de 14 horas de vuelo, nos vamos a vivir. Eternas. Si estuvo largo, ¿no? Muy, muy largo. Bueno, estamos llegando aquí a... El aeropuerto de Narita. Narita. Este es el avión que nos trajo. Pues ya, oficialmente, estamos aquí. Ya pasamos migración y ahora viene esto. Es interesante, en este aeropuerto hay unas líneas pintadas en el piso para que no te pases y no pongas carros. Y la gente está muy educada, formada detrás de la línea. Es algo que podremos aprender. Ya me dieron mi maleta, ya pasé migración y ahora sí puedo decir que estoy en Narita. Todo fue súper rápido y súper tecnológico. O sea, los baños están súper limpios. Está súper ordenado desde que te bajas del avión. La gente es muy amable. Todo está muy bien. Todo está muy bien. Estoy muy contento. Venimos al Visitor Center y hay esta maquinita que puedes escoger el idioma para... Si tienes miedo a enfrentarte al idioma diferente. Entonces ahora lo que estamos buscando es dónde está ubicado la oficina del JR. Ahí está. El vuelo fue la primera etapa de este viaje esperado por tanto tiempo en mi vida. Te agradezco sinceramente que hayas visto este video. Si tienes interés en visitar Japón, checa el resto de videos en las listas It's All About Japan y tips para viajar que aparecen ahora en tu pantalla. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y déjame tus comentarios. Yo soy Lucho Garram, nos vemos en el siguiente video. Chau.